Bueno, muy bien, nos vinimos aquí al estadio del hockey de la comarca, frente al río, frente a la costanera, para vivir una nueva historia de vida, una historia de vida con respecto justamente a este deporte, ¿no? El hockey. Gaby, primero que nada saludarte, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio aquí en una cancha de hockey que es como tu casa ya, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la verdad que el patio, literalmente fue por muchos años el patio de mi casa, así que contento por seguir frente a esto y nuevamente agradecerles por hacer esta hermosa nota de recuerdo. Bien, contanos, ¿de dónde venís? Porque no sos de acá en la comarca, ¿de dónde venís? ¿Cómo fue este acercamiento al hockey? ¿Cómo es tu trayectoria? Vamos a hablar un poquito de todo hoy. Yo vengo de Quilmes, ¿no? Yo soy de Buenos Aires, me crié ahí en la cancha de hockey de los tres años, treinta años jugando ahí en mi queridísimo club, Quilmes. Unos años me despegué yendo a Europa a jugar a España y, bueno, acá a raíz de la Confederación Argentina de Hockey haciendo capacitaciones me vine a dar una acá y, bueno, por charlas va, mensaje viene, mensaje va, me propusieron de venir acá a laburar, me encantó el lugar, así que, nada, hoy estoy transitando el sexto año acá en la comarca, así que contento de la decisión. Bien. Llegaste acá, hablábamos en lo privado en 2019, previo a una pandemia. ¿Cómo fue eso en tu mente, en tu preparación? Porque llegaste con una expectativa y te encontraste con otra diferente. Y la verdad que creo que fue a nivel general, ¿no? Que es una sorpresa gigante encontrarme después de un año, un año muy lindo, 2019, con esa cachetada de encerrarnos literalmente sin tener caso, todas esas cositas que sabíamos internamente, que la verdad que fue complicada, fue complicada, fue todo nuevo, fue difícil llevar un club, llevar un aprendizaje de la disciplina a través de un teléfono, a través de una computadora, que hoy en día he hecho laburo de eso, ¿no? Pero estuvo mucho más fácil y más fluido, pero fue complicado, pero bueno, un aprendizaje, en fin. Bien. A lo largo de todo este tiempo en el hockey, decías 30 años en un club, llegás acá, selección, selección, tuviste participación en la selección, experiencia, algo que quieras comentar de eso. Y mirá, mi primera experiencia fue en el 2002, en el juvenil, allá en Mendoza, fuimos al primer torneo juvenil. Estuve varios años ahí en el seleccionado, del 2002 hasta el 2014, con idas y vueltas. Ahí fue mi primer argentino juvenil, después tuve la oportunidad de tener varios argentinos más con el seleccionado de Buenos Aires. Después de tener preseleccionado mundial junior, preseleccionado mundial mayores, procesos de Juegos Olímpicos. La verdad que mi carrera deportiva, estoy muy agradecido, muy, ¿cómo te puedo decir?, muy satisfecho de las cosas que me dio el hockey, de las cosas que me dieron mis compañeros, las cosas que me dieron los entrenadores, que creo que no lo soñé, te voy a ser sincero, ¿no? Fue un poquito más de lo que uno por ahí esperaba y lo que quería a nivel deportivamente. Y también esa conexión que hablábamos en un principio, ¿no? El patio de tu casa, literal, yo lo recuerdo, porque soy de Quilmes, como bien sabes, y como sabe la gente también, y recuerdo a tu viejo en la cancha, cuidando la cancha, el correntino querido. Lo tenías allá arriba. Y nada, preguntarte eso, ¿cómo era? Porque prácticamente entrenabas y vivías ahí, y era, es todo como muy fuerte, ¿no? Mirá, tocaste un tema muy, voy a tratar de no, que no se me tiemble la carretilla. Sí, mi viejo, yo no vivía ahí, antes de los tres años no vivía ahí, mi viejo sí, laburaba ahí, pedaleabas muchos kilómetros para ir a trabajar ahí, fue un cambio de vida a nivel general que fue una propuesta de mi viejo hacia mi vieja, tomó la decisión, por suerte fue para bien para la familia. A raíz de los tres años yo agarré un palo de hockey, el patio de mi casa literalmente eran dos canchas de hockey, mi viejo hacía hasta lo imposible para que yo pueda seguir la actividad. Agradezco a él y a mi vieja que la tengo hoy en día, que prometí algo que quiero que no le voy a cumplir, de que se me tiemble la carretilla. Lo extraño todos los días, cuando juego acá, cuando lo que me enseñó él era andar, entrenar con humildad, y defender lo que querés, defender a tus compañeros, respetar a tus entrenadores, y creo que es agradecimiento 100%, al más allá que uno hace un esfuerzo personal, ¿no? Yo creo que, y han pasado cosas familiares que me di cuenta de tarde cuando no había algo en la casa y yo lo tenía, cuando no había ingreso de dinero para ir al cenar todos los días, porque me iba todos los días, tren, subte, tren. Yo tenía la plata, muchos compañeros que me ayudaron muchísimo. El club Quilmes es hoy en día, es mi segunda casa, es mi aprendizaje de todo lo que me enseñó hoy en día. E insisto, mis viejos y el club, el club me dio valores, que hoy los tengo, me dio un aprendizaje gigante, pero mi viejo me dio cosas que yo no las veía porque era chico, pero las tenía, me iba, tenía la plata de ir, tenía la comida para comer, y la verdad que es una infancia, no voy a ser dura porque hay gente que estuvo peor, obviamente, está más que claro eso, y agradezco la vida de haberla tenido de esa manera y lo viejo que tuve. Sentí que todo eso que planteás no solo te sirvió como jugador, como crecimiento, sino como para ver a tu alrededor y hoy ser el técnico de esos. No sé si el técnico, me falta mucho, pero sí la persona que puedo llevar a plasmar a mis alumnas, a las jugadoras del club donde estoy hoy en día, de que no todo se regala, que es todo aprendizaje, es todo error y a prueba, a prueba y a error. Yo creo que un deportista, a ver, yo estoy diciendo últimamente que está todo mucho dicho, pero poco hecho, ¿no? Yo trato de inculcar a mis, no, son las jugadoras del club, que se esfuercen el máximo por dar, por los colores que tienen hoy en día, por el club, que primero lo que tienen que poner encima es el club. Los entrenadores siempre inculco que vamos y venimos, somos proceso, que estamos, mañana no estamos, y ellas tienen que seguir defendiendo su club, su camiseta, que es lo más importante que tienen hoy en día. Y la verdad que hoy en día pondero lo que realmente me formó el club para hoy poder darle un sentido de pertenencia a las jugadoras que tengo a cargo hoy en día. Esto sabemos que sale acá en Vietma, pero tiene repercusión en todos lados. preguntarte en el club, en el Quilmes, como decís, en tu casa, ¿quién podés nombrar que te haya marcado? Si bien fueron muchos, 30 años, no es poco, muchos nombres, muchos compañeros, seguramente, también que te hayan marcado a lo largo de esa carrera, pero quizás algún entrenador, algún compañero en sí. Tu hermano también jugó. Sí, mi hermano, mi hermano fue rival, fue rival y enfrentarnos el fin de semana y me olvidaba que tenía el mismo apellido. Literalmente, competitivo cuando suena el silbato. Y personas, me voy a olvidar de muchas, pero primero, obviamente, allá arriba es mi viejo, Alfredo Cocuarini, que lo conocés muy bien, que fue un coordinador, que un día me dio un ejemplo solamente con mirarme y hoy en día lo tengo grabadísimo. Hoy en día son miembros de la Comisión Directiva, Juan Pablo Erquevie, Máximo Pelerino, Willy Muir, Martín Rossetti, pero muchas personas, compañeros, la verdad que es gigante. Mariano Ranconi, actual DT de Los Leones, empezó como DT, coordinador, compañero, y fueron personas que me brindaron muchísimo y una confianza gigante. Esteban Millares como entrenador, la verdad que Colo Pando como entrenador, Matías Estefano, la verdad que lo conocés a Matías Estefano, que son personas que me dieron mucho apoyo, mucha libertad de poder expresarme como jugador y por virtudes que tenía y me olvidó. Y obviamente, mi gran compañero es mi hermano. Mi hermano fue el que me enseñó y el que ponía el pecho y primero era pego, después pregunto qué le hiciste. Era literalmente así. Y bueno, la verdad que mi familia fue el sostén gigante de lo que soy hoy en día. No como entrenador, porque me sigo formando, pero sí como persona. Hace un tiempito, cuando arrancamos el año, vinimos a hacerte una nota y vos dijiste, hoy vengo a divertirme, no vengo por los puntos, pero yo te he visto jugar y sé que adentro de la cancha es otra cosa. ¿Cómo era ese gaby jugador? ¿Cómo es ese gaby jugador? Porque hoy sigue jugando. A ver, como entrenador siempre inculco que las chicas aprendan. ¿No es cierto? Que aprendan, que el resultado numérico termina siendo un segundo plano para mi punto de vista, que aprendan, que aprendan un proceso de que sabe perder. Y bueno, acá va... A ver, suena el silbato, yo le quiero... ¿Jueve contra mi hermano? Yo a mi hermano lo saqué de la cancha. A ver, literalmente, lo saqué de la cancha, no juego más porque se la puse en el tobillo, listo. Hoy acá no sé si vengo con esa competitividad, ¿no es cierto? Yo vengo acá a poder distraerme dentro de la cancha, porque es mi cablatierra, son 33 años jugando al hockey, no es poco. De hecho, mi vida entera está dentro de este perímetro de líneas. La verdad que no vengo a competir, más allá que, insisto, son el silbato, quiero competir, quiero ganar, no me voy caliente cuando pierdo. Me importa muy poco perder. Terminamos perdiendo un partido, hay chicos que recién empezaron hace un mes, hace dos meses, es seguir aprendiendo. La verdad que a mí... Esto hablo mucho con Pedro Vinda, que es un amigo de acá de la comarca. A mí, por suerte, el deporte hockey me dio muchas satisfacciones, muchas victorias, muchos campeonatos, muchas derrotas, ni hablar de la rebota, fue muchísimo más, ¿no? Eso está más que claro. No sé si vengo acá a ganar. No me interesa ganar acá. Vuelvo a repetir, ganamos el fin de semana, me pongo feliz. No sé si me pongo menos feliz porque pierdo. Pero me encantaría que sigamos aprendiendo a nivel comarca y que crezca un poquito el hockey desde ese punto de vista. No lo miro de otra manera. No vine acá a ganar, no vine acá a ganarla a nadie, no vine a competir contra nadie. No me importa. Tengo ventajas adentro de la cancha. Las utilizo, obviamente, que si no te voy a decir que no. Pero después, si pierdo el partido y si me enojo, puede ser que sí, pero cruzo ya esa línea y me olvidé automáticamente lo que pasó. Bien, decías que crezca un poco más en la comarca. Sé que también has hecho campus en diferentes puntos cercanos. ¿Cómo ves el hockey en la zona? Mirá, específicamente acá estaría bueno que pueda crecer un poquito más sin hablar tantas cosas específicas, ¿no es cierto? Más capacitaciones, más aprendizaje. Solo insisto para que las chicas y los chicos aprendan. No lo veo de otra manera. Todo lo que tenemos que hacer los entrenadores, no para un beneficio propio, sino para que podamos plasmar todo eso dentro de la cancha. He ido a Balcheta, he ido a Las Grutas, he ido a Comodoro de Rivadavia, he ido a Puerto Madryn, he ido a Santa Rosa. La verdad que no hay comparación. No voy a comparar con el Metropolitano porque es la elite a nivel nacional y no sé si te puedo decir todo lo que es América. No es cierto, sí falta mucho, obviamente falta muchísimo. Estamos a años luz lo que es Buenos Aires, no lo comparemos. Falta mucho aprendizaje, faltan muchos entrenadores que se puedan plasmar dentro de lo que es la cancha de hockey, lo que vendría a ser, cómo agarrar un palo de hockey, cómo pegarle una pelota, que creo que es un deporte muy técnico y lo miro por ese lado más que nada. Mucho que aprender, sí, sin comparación alguna. Bien, le voy a pedir allá al muchacho que me alcance el bolsito porque yo traje algo ahí en el bolsito que te quiero mostrar, que tengo guardado, acá. ¿Y qué es esto? No, sí, sí, no, no, no. ¿Qué es esto? No. Mirá lo que tengo acá. Esta me la regaló un amigo. No, es Willy. Esa me la regaló un amigo, para la gente que está viendo, es la camiseta de Quilmes seguramente ya se deben haber imaginado. Y con esa camiseta te voy a invitar a que nos vayamos al córner corto, porque tengo un audio para mostrarte. No, me muero. Te juro que la tengo en casa, pero no es lo mismo. Ya tengo varias. Sí, sí, tengo varias, he regalado varias, pero que me la muestres así es como que, y hablar de lo que estamos hablando es como que... se tiembla la carretilla, me hace acordar mucho a mi viejo, porque tengo una de mi viejo que fue... que nos dieron en su momento de jugadores históricos del club y personas históricas dentro del establecimiento. Y no sabés lo que me haces recordar con todo esto. Y le soy sincero a ustedes, al canal, gracias porque nunca he hablado de esto acá en la comarca. Te voy a ser sincero, nunca lo he hablado. Y muchos me conocen de que soy acá y la verdad que dejé mi vida y daría mi vida por este deporte y te agradezco, en serio. Gracias, eh. Gracias. Vamos a ir al córner corto a ver qué es lo que pasa. Mirá, yo tengo un lado, vio. Esta entrevista puede durar días, días, porque la verdad que... Te he visto muchas veces parar en esta posición de la cancha. Sí, no lo recuerdo mucho, pero... Te he visto gritar jugada, te he visto... Sí. Hacer de todo, pero me llegó este audio, que ahora lo vamos a escuchar nosotros. Va a ser seguramente el corte allá del compañero y después se va a poner al aire, que quiero que escuches esto. Graciosa con Gaby. Uy, Tom. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, hay una anécdota muy graciosa con Gaby, es que en el club, sobre todo, y de ese cuantos distantes, había un personaje que los hijos jugaban en el club, jugaban con Gaby y conmigo, y cada vez que hacía un córner corto, le gritaba algo particular a Gaby. Le gritaba, Gaby, que no se vea. Que no se vea. Mario. Entonces quedó como un cábala, que cada vez que Gaby iba a hacer un córner corto, Marito le gritaba eso. Y es algo muy típico. Muy bueno. Cuando Gaby tenía un córner corto, Mario le gritaba eso, y en pleno silencio, y era como cábala. Que no se vea. No, por favor, Mario Becker. Sí, papá del chino y de Marianito. Que no se vea que. Los tengo acá en la cabeza. Córner corto. Nuestro fabricador número uno era Willy Muir en su momento. Siempre trae el arco. Si lo sacaban del arco, se ponía un metro al costado del arco. Pero siempre, cuando se callaban todos antes de servir, se escuchaba el que no se vea. Cuando me tocaba hacer gol, se gritaba el gol a pleno, y se escuchaba el no se vio, no se vio fan número uno. Por suerte lo tuve. Mario Becker, genio, crack total. Y mirá lo que me hiciste acordar. Es verdad, gritaba así como un loco de afuera, que no se vea. Y después lo finalizaba, no se vio, no se vio, no. Fue muy bueno, sí, es verdad, es real. Tomi, le mandamos un saludo a Tomi. Sí, Tomi, abrazo gigante amigo, y bueno, estamos en contacto siempre con él. Bueno, esa posición, acá en una cancha nueva, la cancha de la comarca, ¿qué ves en Villa? ¿Qué te dio Villa? ¿Qué te propone Villa día a día? Mirá, yo agradezco mucho al club. Me abrió las puertas, dependía de acá. Una locura linda que se armó eso en el 2019, miento, en el 2018. 2019 fue confirmación de venir acá, 6 de febrero del 2019. ¿Qué me da? Un grupo de amigos, me da, mirá, en un submomento, yo vine acá, dije, yo vengo acá a laburar, obviamente la vida te va a dar compañeros, amigos, enemigos, amigos, pero me dio mucho más amigos. Hoy en día me dio amigos, Ezequiel Boeri, Fabri, que están en Australia, Pedro, Juli, ahí está el mendito que acaba de venir. me estoy enviando de muchas personas, a la dirigencia misma que me trajo en su momento, a la dirigencia misma que me sigue bancando hoy en día, y la verdad, los proceso con mis alumnas. Eso es lo que más, los amigos los vas a tener, tus alumnas se van a ir, te van a saludar, y siempre lo que digo a mis alumnas, que ojalá que el día de mañana me ven en la calle y me saluden, porque eso es una satisfacción de un entrenador. Lo que más me llevo, son las locuras, las felicidades, de las chicas que jugaron acá, y a la camada que me bancaron seis años, que la verdad que desharadezco. Te lo dije en lo privado, y te lo voy a decir ahora en cámara, te escuché decir que sin esa camiseta no te retirabas. ¿Cuánto hay en esa frase? En esa frase... Y en ese pensamiento latente, ¿no? Mirá, la tengo todavía ese pensamiento. Y todavía está. Todavía está. Me encantaría retirarme vistiendo y festejando un gol con mi hermano. Que creo que hoy en día me lo debo, se lo debo, y me gustaría tener a mi vieja afuera que pueda vestir esta camiseta y que me vea jugar con esto. Que hace mucho... Más allá de la vida hace poco, no me ve jugar, no me ve con esta camiseta y... Y me tembló la carretilla. Y la extraño verla afuera. La extraño mucho verla afuera. Y sé que si visto esta camiseta ahí en el club, lo voy a ver a él. Que no lo tengo y... Y que lo extraño. Nada, y le agradezco nuevamente a usted por hacerme recordar de estas cosas que... Mi viejo me hizo vestir esto. ¿Me dejaste sin palabras? Cosa del deporte de la vida. Que extraño día a día. Te soy sincero. Pero bueno, son decisiones. Quise venir acá, no me arrepiento, conseguí amigos. Logré muchas cosas, aprendí muchas cosas acá como entrenador, como... como jugador. Pero mi corazón es... es el club. Mi enseñanza como entrenador, como jugador y persona es el club. Y... no solo escuchar a uno que diga no se vea, sino tener a dos viejos allá apartados de todos. Y decir solamente bien mi hijo, por más que me salgan bien las cosas. A mí fue la... Creo que... Y tengo una foto con ellos dos. Cuando... Agradezco a ella haber vestido la celeste y blanca. Tengo una foto con ellas dos. Y... Que mi viejo me haya visto. Con esa camiseta y mi viejo haya conocido donde yo estoy feliz hoy en día, es donde hoy me hace feliz también. Y dormir tranquilo. Yo decirte que... Que... Él es esto, ¿no? Él es esto. Él te llevó a esto. Sí. A esta locura. La verdad que sí. Una locura hermosa. Él te llevó a estar en este perímetro. Sí. Sí. A seguir formándote. A seguir yendo. En Correntino, como todos lo conocen en la cancha. Sí. Te metió en este quilombo hermoso. La verdad que sí. Sí. Está más que orgulloso de que te hayas en quilombo. No, no. Pero ni hablar. Ni hablar. Eso es algo que... Que para mí como persona, como formador de jugadoras, la gran responsabilidad la tienen mis viejos. Si mi viejo no se iba a laburar ahí, yo no hubiese conocido el deporte. Que hoy lo único... Que agradezco a la vida de mi viejo, que lo único que quería de la familia, que estemos unidos. Y hoy día voy a mi casa, a la casa de mis viejos, y nos juntamos a comer, como si fuese que... No sé, no son mis hermanos, son mis amigos, son mi sostén. Y sigue. El gran responsable y el gran culpable de todo esto es el Correntino. El Correntino, vos ibas al club y preguntabas por Fabián. ¿Quién era Fabián? El Correntino, y el Correntino era como la mugre. Estaban todos lados. La verdad que era así. Decirte, para cerrar ya, en tres palabras, ¿quién es Gabriel Encina? Un amante del deporte este. Un gran familiero, hablando así de la familia en sí. Y un gruñón, como entrenador y como compañero, pero soy este, un osito mojado, que me le toca cosas lindas y termina aflojándose las piernas. Y no paro de mirarla. Insisto, la tengo en casa. Y soy eso. Soy gruñón, soy enojón, pero amo este deporte. Lo amo y le agradezco al que está allá arriba, viejito, y a mi vieja que la sigo teniendo acá y la disfruto día a día, por más de la distancia. Y te pido tres palabras para definir el hockey. No sé si te alcanzan, pero... No, no. No, porque me quedo pensando. Lo que estoy diciendo es amor, dedicación y familia. Eso. Yo decía sacrificio, pero nunca hice sacrificio por esto, porque siempre fue por amor. Así que esas tres palabras e insisto, gracias a mi familia y gracias, gracias a ustedes y al canal. Me sorprendiste la nota. Ya sé que no me lo preguntaste, pero me sorprendiste la nota. Gracias por hacerla. Gracias por hacerme vivir todo esto en 20 minutitos. y me voy a retirar con esta camiseta. Gracias a vos. Muchísimas gracias. En serio.